¿Cuáles son los proveedores y sus tecnologías que me pueden ayudar a obtener los resultados de impresión que estoy buscando? Después, optimizar esas herramientas elegidas. ¿Optimizarlas en qué sentido? Optimizarlas en el sentido de potencializar su lineatura a volumen, potenciar el recurso humano, entrenamiento, capacitación, determinar las viscosidades de las tintas, determinar el pH de las tintas, determinar las densidades de las tintas de los diferentes colores, los delta C, optimizar los sustratos. ¿Cuáles son los sustratos que vamos a utilizar? ¿Cuál es el proveedor? ¿Qué características requieren los sustratos? Y hacer test con los sustratos de densidades para determinar cómo se comportan los tonos de las tintas con esos aniloxes y con ese sustrato. Después de optimizar, vamos a sacar la huella de la impresora y la huella nos permite determinar el comportamiento exacto de esas variables, tanto en la impresión de sólidos como en la impresión de cuatricomías. Una vez caractericemos, vamos a controlar el proceso a través de la documentación, llevando esos resultados a la preprensa y todos esos resultados obviamente van a ser numéricos y son numéricos. Después del control del proceso a través de la sumatoria de todas las variables, vamos a la caracterización y la caracterización es utilizando ese archivo para caracterizar la impresora y después para poder correlacionar y calibrar todos los monitores que reproducen color para que el color en esos monitores sea idéntico al color reproducido en la impresora. Y después ya vienen las mejoras generales, en donde viene toda la parte estadística, toda la parte numérica, toda la interpretación de esos números, desde la optimización hasta finalmente la caracterización.